Expectación causó en la comunidad una emergencia registrada pasadas las 23 horas de ayer miércoles en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, ubicado en Calle Amtauer. La emergencia estaba inserta dentro de un simulacro de emergencia realizado por personal del Cuerpo de Bomberos de Osorno y Gendarmería, lo que permitió medir en terreno el trabajo ante situaciones complejas que se puedan presentar al interior del recinto penitenciario. En el lugar, trabajaron voluntarios de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Osorno, bajo el mando del primer comandante, Marcelo Millar, quien indicó que este tipo de emergencias permitieron medir las capacidades de las diferentes compañías y sus especialidades, lo que ayuda a fortalecer algunas falencias que puedan existir y mantener los procedimientos y normas actualizados para todos los voluntarios de Osorno. Este ejercicio se suma a otro realizado también la tarde de ayer en las cercanías del fuerte Reina Luisa, y el que causó alarma entre automovilistas y vecinos, mientras voluntarios realizaron sus trabajos dentro de los tiempos establecidos.